Hola amigos de The Película, yo soy Raúl Melgoza y en esta ocasión les voy a recomendar una película que pueden encontrar en Netflix, se llama El Hoyo. ¡Nivel 6 amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Esta película tuvo su estreno el día 20 de marzo en Netflix, pero su primera aparición fue en el Festival Internacional de Cine de Toronto llevándose el premio del público en la sección Midnight Madness en septiembre del 2019. ¿Pero qué es lo interesante de esta película? Puede ser el sentido de supervivencia y que cualquier parecido con la realidad puede ser mera coincidencia nada más. La historia transcurre en una torre de pisos que parecen infinitos. A ti te toca investigar cuántos pisos son porque si te lo dijera yo sería un spoiler, pero es algo importante. En cada piso hay dos personas con el espacio suficiente para tener dos camas, un lavabo y un hoyo al centro que se encarga de distribuir la comida entre los pisos. Suena bien que te lleven la comida a tu piso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si estás en el nivel 50 tienes que comer las obras de las 98 personas que hay arriba de ti. Y también tener en cuenta que las personas de abajo comerán las obras que tú dejes, si es que dejas algo. Esta es la ópera prima del director Galder Gastelon Purrutia. Es decir, su primer película ha trabajado en cortometrajes y lo más importante o interesante es que él estudió administración de empresas, pero se decidió ir por el cine y parece que le ha ido muy bien y esta película tuvo su éxito y lo ha demostrado. A lo mejor el éxito que tuvo es porque demuestra el desinterés en la gente de una manera muy fría. A los del piso de arriba no les importa si el piso de abajo comió o si tiene algo que comer o si puede comerlo de una manera decente. Y es algo a lo que podemos relacionarlo aquí con los supermercados o con el tema del papel de baño, que la gente se lo agota sin importarle a las demás personas si les falta, si lo necesitan. Esto es algo que cayó en un buen momento una película que cayó en el momento perfecto. El objetivo del personaje principal es entender todo esto que está pasando y también dar un mensaje claro. Mi objetivo es que te diviertas en casa, que veas una buena trama, una buena película y es por eso que en las favoritas de Raúl Melgoza te recomiendo la película de El Hoyo. No te olvides que puedes escribirnos en arroba de película 40, leemos tus comentarios, nos recomiendas series, películas, lo que te gustes. Lo estaremos leyendo y también ve las recomendaciones de los demás miembros de película. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.